Los estudiantes del grado décimo de la institución educativa Braulio Mejía y su docente actualmente hacen parte del programa ONDAS con un proyecto de investigación. En este momento se encuentran en los seis seleccionados por el Departamento de Antioquia. El proyecto de investigación se llama Visiones Culturales, el cual es desarrollado por estudiantes del Braulio Mejía. Esta investiga las incidencias de los procesos económicos globales en la pérdida de identidad cultural entre los jóvenes del municipio. Acá en el regional de verdad que fue muy bonita la presentación, el grupo se esmeró mucho y dijimos, bueno, estamos ahí como... Pero había grupos muy buenos que incluso tenían uniforme, tenían muchas cosas, yo dije, eh, chévere, se pusieron la 10. Pero pues también tenían muy buenas estudiantes que tenían como ese talento de defender y argumentar. Pasamos aquí el zonal y cuando fuimos a Medellín también nos encontramos seis pisos con muchos grupos y dijimos, pues participamos, llegamos hasta acá. O sea, y había muchas cosas muy importantes. Ahora dijimos, yo personalmente dudé un poco en que llegáramos más lejos porque pues sé que Onda también se enfoca mucho en ciencia, ¿cierto? Y a veces las ciencias sociales, aunque son ciencias, pues pueden verse relegadas frente de pronto a un proceso biológico, químico, físico y había proyectos de ese tono. Entonces dije, bueno, de pronto sea más atractivo, pero sin embargo, pues, oh sorpresa que nos hayan seleccionado. Y yo creo que es lo que te decía ahorita, de pronto una recompensa al trabajo que se ha hecho, que ha sido intenso. Un poco corriendo, pero bueno, ha dado frutos. Efectivamente el proyecto de investigación del Braulio Mejía fue seleccionado y ahora estará a nivel nacional, no solo en representación de Sonsoni del Oriente, sino también de Antioquia. En la feria departamental estuvieron participando 120 grupos, allí fue importante la representación de varios municipios. En este caso nos fue muy bien, fue el 16 de agosto en la ciudadela de la Cuarta Revolución Industrial. Los grupos estuvieron participando y exponiendo sus avances, algunos de un año, otros de casi dos años en el proceso. Allí, en esta zona, de esta zona páramo, estuvo participando un grupo de Argelia, tres del municipio de Sonson y tres de Abejorral. Esta semana notificaron a los grupos seleccionados para esa etapa de participación en el regional y visiones culturales de la institución educativa Braulio Mejía de Sonson. Fue uno de los seleccionados. Importantísimo este alcance, este logro para ellos, porque solamente participarán seis grupos a nivel regional. Para los estudiantes ha sido gratificante encontrarse con la cultura e identidad propia, lo cual a veces desde algunos aspectos era incluso desconocida. Pues la verdad fue muy chévere, muy entretenido, se conoció mucho y fue una experiencia que te deja mucho. Fue muy bonito tener la oportunidad de ir, de exponer, fue nervios, pero se aprovechó mucho. Es que todo, la cultura antigua, todo lo que éramos antes, de que nos estamos interesando ahora últimamente más, por todo lo que ha pasado, porque han pasado muchas cosas que nosotros nunca pensamos que vendríamos de ahí, entonces es como muy interesante saber todo eso. La verdad es que había muchos muy buenos, la verdad pues todos estaban muy bien, pero pues sí, la verdad sí veía potencial en nosotras. Este es un grupo que se ha preocupado por el patrimonio, por la identidad que manifiesta el territorio, por sus tradiciones, oficios y quieren vincular a los jóvenes también a ese sentir. En los próximos días estarán estudiantes y docentes exponiendo el proyecto de investigación junto a otras delegaciones de todo el país.